Vecinos del sector Las Praderas en esta capital denunciaron el estado de abandono en que se encuentra el parque ubicado en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard. Como nos cuenta Yuri Hispaniagua, la plaza se ha convertido en un centro de prostitución y delincuencia. Considerado en sus inicios como un lugar ideal para el esparcimiento de los residentes de El Millón, Las Praderas, La Castañeda, Los Prados y zonas aledañas, el parque de las Núñez no luce ni la sombra de la obra que se inauguró. Pero últimamente no le dan el condicionamiento que se merece a esta área aquí. Eso está lleno de basura, de perdicio y también lo usan como parque para otra cosa que no son debido. ¿Cómo qué? Como eso de prostitución y cosas así por la noche. Sí, se inunda también y hay poca vigilancia también. Muchos sinvergüenzos se ponen por ahí a fumar su marihuana y su droga, se ponen por ahí, personal haitiano, se baña ahí, tiende ahí, en esa parte de ahí, tienden todos los días. Y es un mal olor que eso no se aguanta cuando uno camina por aquí. Según sus residentes, el lugar se ha convertido en un espacio poco atractivo debido al deterioro que presentan sus instalaciones. Anterior había una fuente y se veía muy bonito el parque, pero ahora lo que hay es, se ve como un terramplén, un reseco. Antes siempre habían luces, por lo menos bajaba el agua, pero ya yo lo veo muy feo el parque. Valorado en 348 millones de pesos, este parque modelo ambiental posee modernas esculturas, área de recreación infantil y un anfiteatro con capacidad para 300 personas, pero en la actualidad la oxidación ha causado el deterioro del mismo. Yuris Paniagua, NCDN.